Ya blanca, abiertos, ahí está, ya tengo amigos, ah, abre, no, 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 no Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy amigo Razerge Y les traigo un nuevo gameplay de este jueguito llamado The Pig & Sonas amigos Este juego con los personajes de los season parecido a Piggy y a Granny Y pues ahora vamos a probar lo que es el nuevo episodio que acaba de salir el día de hoy Llamado Krustyland, así amigos, es una especie como de parque de diversiones Que bueno, el mapa se ve enorme, así que bueno amigos, hazle aquí play para comenzar este super gameplay Bien amigos, ya estamos acá en el mapa, y si miren, efectivamente está enorme, no manchen eh Si está bien gigante, ahí está la rueda de la fortuna A ver, vamos a ver por aquí, bueno aquí parece que ya abrieron esta parte Vamos a ver si dejaron algo por acá, ok, no se ve nada, ahí anda un compañero Y lleva algo en la mano, a ver que lleva Llevaba como algo rojo eh, a ver la voy a seguir, ah si miren un ticket rojo, ok La voy a seguir, a ver a donde va Vamos a seguirla, no, si es que está bien grande esto eh No manche, como no va a dar tiempo para escapar eh Ah mira aquí está, ok, la puerta roja, miren ya abrió Vale, vale, a ver, eh, bueno ahí va a tomar esa llave Y de este lado está el martillo, miren, el martillo, a ver, voy a tomar el martillo mejor Toma el martillo, listo, ahora Vamos a buscar donde ocuparlo, uy no, a ver aquí está cerrado Eh, parece que ahí también hay que ocupar el ticket va, a ver Voy a este, a tomar aquí el ticket y voy a abrir la puerta de aquí para pasar mucho más rápido Ahí está, listo, ya abrí, ya abrí, perfecto Ahí viene Piggenson, nada, vamos a esquivarlo Tomo el martillo y me voy, me voy de aquí, ya, adiós Adiós Piggenson, ya se quedó acá Ah, miren, por aquí, por aquí necesitamos el martillo Ok, a ver, vamos a ocuparlo, bien, ahí está Quité estas maderas, aquí están otras Y el compañero, a ver, ahorita vi que el compañero Este, lleva, agarró un ticket, este, anaranjado, a ver, a dónde va Eh, bueno, a ver, lo sigo, voy a seguirlo Vamos a ver por acá De veras, la entrada principal no tendrá, este, la salida, no tendrá, este, maderas A ver, aquí lo sigo el compañero Bueno, ah, miren, aquí necesitamos un, este, algo morado, ok, una llave Uy, viene Piggenson Vale, a ver, corro, corro, ok, aquí necesitamos llave azul Llave azul, aquí no hay nada Ah, miren, sí, aquí en la salida, ok, ahí necesitamos, este, poner aquí el martillo Ok, a ver, lo pongo Listo, ahí está, ya, ya quité esto Ahí nos pide la llave blanca Y también, a ver, ah, estoy viendo que está en color rojo Parece que hay que activar, este, el mecanismo también Bueno, entonces Vamos a buscar otro lugar donde ocupemos el martillo Si es que se necesita Y el otro compañero que llevaba el ticket anaranjado, ya lo perdí Bueno, a ver, checamos por acá Ah, mira, aquí está, aquí se necesita el ticket Uy, pero ya se fue, eh Ya se fue el compañero Bueno, a ver si, este, después se encuentra ahí la puerta Y ya logra, este, abrirla Vale, vamos a ver por acá Ok, mira, aquí, aquí necesitamos, este La madera, ok Ahí está, listo, ya quité esto Ya ve que nos pide por acá Ok, ah, mira, aquí hay que reparar esto Ok, vale, vale, entonces Vamos a tener que buscar Uy, nadie viene Piginson Piginson, rayos, a ver Eh, voy aquí escapando por la rueda Aquí por la Es como una montaña rusa, ¿no? Pero chiquita Ah, sí, está, está chiquita Bien, a ver, ahí está, vámonos Vámonos de aquí, ya entró Piginson Ahí se quedó Ah, sí, está adentro, muy bien Entonces, a ver, vamos a buscar otro objeto Eh, compañero, no sé si ya agarró el ticket Ah, sí lo agarró, pero ya no sé a dónde se fue Ah, a ver Aquí necesitamos también Ok, algo negro aquí Ah, debe ser como tickets, ¿no? Para entrar aquí a los juegos Bueno, y también la llave azul La compañera que la llevaba ¿A dónde se habrá ido? Bueno, a ver, este puesto ya está abierto Aquí necesitamos también algo Ok, una llave amarilla Llave amarilla Miren, aquí hay una fuente bien grande Esta Krusty No hay nada aquí arriba Ah, no, no hay nada Ok, bueno, entonces voy a tener que ir con los compañeros, eh Para ver qué están haciendo Ah, miren, ya abrieron acá Ok, aquí miren Aquí adelante Creo que lleva una llave amarilla, ¿no? A ver, voy a ir a checar Voy a ver Ok, este tiene la llave de herramientas Llave de herramientas A ver, eh Ah, aquí está la llave, miren Ahí está la llave, miren Ok, llave amarilla, ahí está La tengo La tengo, amigos Entonces vamos a, este Abrir la puerta que estaba aquí adelante, ¿va? Vamos a abrirla Vamos por acá Eh, hoy viene el compañero con la llave de herramientas Creo que no sabe dónde utilizarla A ver, bueno, si ahorita la deja Ahorita lo que entro aquí Ahí está, miren Ya entré Ok, ahí está Ah, ticket morado, bien A ver, voy a tomarlo Ticket morado Listo Tengo ticket morado Ahora vamos, este A ver, por aquí atrás Este Había una puerta morada, ¿no? Ah, sí, aquí Aquí de este lado Ok, a ver Voy a, este A ponerlo Por aquí Vamos, vamos Listo, ahí está Ya abrí esto Y que por acá Oh, miren todo ticket Ticket negro Ok, ticket negro Bien todos, ahí está Ahí vamos, ahí vamos Creo que ya casi, este Vamos a salir, eh Vale Ay, no, este Pigginson, Pigginson Vamos, este Aquí a correr Vamos rápido Eh, ahí está Pigginson Ahí está Pigginson Bueno Este juego Del ticket negro Estaba Aquí al fondo, ¿va? Ah, sí A ver Vamos a buscarlo Es aquí el de la ¿Qué es esta cosa? Ah, bueno No sé cómo se llama este juego Si es con uno que gira este Así este Mucho, ¿no? Ok, ya entramos Ya entramos bien Ahí está Ahora que por acá ¡Miren, llave blanca! Ya blanca Pero el problema es que ahora Este que no ha activado el mecanismo A ver, voy a este Voy a regresar por acá Si es que ya activó el mecanismo Vamos a ver Por acá de este lado Eh, vamos a regresar Bueno Ah, no, no No está activado Ok, miren Que venga siendo el que tiene la herramienta Ah, sí, ahí está Ahí está Bueno, vamos a ver este Que active esta cosa A ver qué hace Mira, por aquí Por aquí adentro Ahí activa esta cosa Bien Ahí está, amigos Miren, ahí está Bien Activa, activa Aquí el mecanismo Vamos Tú puedes Actívalo Eh, bien Ahí está Ya lo activó Ya lo activó ¿Qué pasó? ¿No prendió esto? Ah... Creo que no No se activó Vale, pues bueno A ver Entonces ya vamos a irnos hasta Ay, reyes A ver Se me atrapó aquí la cámara Vale, pues vámonos Vámonos, amigos Vamos a ver si ya Este... Se, este... Se desbloqueó la salida Vamos a regresar Ah, sí, mira Ahí está Ya Se me atrapó ¡No! ¿Qué, Pigginson? Se fue del juego No, en serio Y ya debemos escapar Miren Ahí estaba ya la salida No, no puede ser Miren No nos dejó salir Ah, la... No, macho No, qué trole Qué troll Fue ahí, Pigginson Bueno, pues ya Ya no sabemos Este, cómo es el camino aquí Para poder escapar Ahora nos vamos a sentar Hasta la paredita Ya aquí más rápido Para hacer todo Bueno, ahorita vamos a ver Lo que es este... La intro A ver este... De qué trata Ah, mira, aquí estamos Ahí está la entrada de la feria Aquí está Krusty Dice Homero Eh... Cuando se volvió loco Dice que... Oh, ya pasó acá Dice Tengo la esperanza De que él no haya encontrado A Maggie Oh, mira, aquí está Aquí está Marsh Y Maggie Están arriba de la... Este... De la rueda de la fortuna No manchen Bueno, entonces Parece que hay que salvarlos En este nuevo capítulo Bueno, entonces vamos Vamos, amigos Vamos a escapar Necesitamos el ticket De color verde, va Entonces nos vamos aquí adelante Vamos a ver por acá ¿Dónde está? Ah, aquí, mira Aquí está, aquí está Bien Ticket de color verde Vamos a tomarlo Eh... A ver, ahí está ¿Me llevo este? Vale, entonces Ahora regresamos por aquí Que es donde abrieron la puerta Al principio Y aquí estaba la compañera Con el ticket rojo, ¿no? Creo que sí A ver, entonces Vamos a checar De este lado Ahí está Listo, ya entramos Bien, entonces Ahora vamos a tomar El ticket rojo Que tenía la vez pasada Vale, ahí está Listo Uy, ya se lo piden son Vale, ahí va Pigginson Espero que no me vea Eh... Se fue adelante Vale, ya se fue Bien Con esto Vamos a abrir entonces La puerta de la rueda De la fortuna Miren, ahí va adelante Quien sabe A veces como que se ve buggeado Como que este... Va... Es camina Pero se ve este... Como que se desliza, ¿no? En vez de que corra Bueno, a ver Voy a desactivar esto Listo, ahí está la puerta Eh... Mira, ahí va Pigginson Uy, no A ver, mira Pigginson Aquí estoy No vas a entrar No entras Tienes que date la vuelta Vale, vamos a esperar A que venga Ven Pigginson Ven para acá Ahí viene, ahí viene Vamos a trolearlo Miren Vamos a abrir la puerta Ya nos vamos por aquí Listo, ahí está Y tomamos ahora El martillo A ver Para desbloquear Ahí las salidas, ¿va? Entonces vamos a este... A quitar las maderas Era de este juego, ¿va? Vamos a... Apurarnos por aquí A ver dónde está Pigginson Ok, no está Ya se fue Vamos a... Entonces aquí Voy a quitar esta madera Ahí está, listo A ver, ahí está Bien Una afuera Vamos por este... ¿Qué era? Aquí los puestos, ¿va? Los puestos ¿Y dónde están los compañeros? Ah, ahí hay uno Ok Ahí va adelante Vamos a ver de este lado Bueno, ahí va Creo que otro compañero, ¿no? Me pareció verlo Era el escenario, ¿no? Era el escenario Es que como parece que... Que hay personas ahí, pero no Oh, no Ya capturaron uno Capturaron un compañero Vale, a ver Voy a abrir esto Ahí está, listo Ya, lo abrí Voy a bloquear también de este lado Ah, este... Noquearon a Pigginson Ok, ok Bueno Me sigo llevando el martillo Y vamos este... Aquí A quitar la madera Las últimas que nos faltan Y yo ahorita rezo por la llave azul A ver si no la han tomado Ah, creo que ya la tomaron, ¿eh? Bueno, entonces ahorita Me rezo por un ticket De los que estaban atrás A ver, vamos a quitar esto Listo, ahí está Ya Desapareció hasta el martillo Como ya no lo vamos a ocupar Muy bien Entonces... Ah, aquí necesitamos la llave azul Va, también Ah, era la llave que estaba aquí En la rueda de la fortuna Uf Bueno, a ver si viene un compañero Y se puede abrir esto Uy, no, viene Pigginson Rayos Eh, voy a capturar No A ver, voy a este Voy a darme la gala de vuelta Ven, Pigginson Mira, aquí estoy Aquí estoy Para acá Ven para acá, Pigginson Eh... Uy, está cuidando ahí el boleto, ¿eh? Ahí está Ah, ya se fue, ya se fue Bien Se fue, amigos Y... Sí, ya tomaron la llave, ¿eh? La llave azul Bueno Vamos, este, aquí A tomar esto Y quitamos el fuego Este era para... Ah, acá adelante, ¿va? A ver, vamos a regresar de este lado Vamos a ver por aquí Sí, aquí es Vale, ahí vamos Se vemos Ya, ya casi Ya tenemos aquí todo medido, ¿eh? Ya sabemos dónde están Las cosas Ya más cosa de Hacer esto rápido Muy bien Ahí está Abrimos el juego Que este era Llava amarilla, ¿eh? Llava amarilla Era por... ¿Dónde estaba? Ah, sí El puestito que estaba aquí Y este nos daba El ticket negro Me parece A ver Ah, aquí está Ticket morado Ok, a ver Bien, tenemos ticket morado Ahora nos vamos por acá Bien, pues Está grande el mapa Pero bueno Ya nos lo aprendimos Bien rápido No nos costó tanto Oye, viene Pigginson A ver Voy a este Abrir esto Bien, ahí está Ahora vamos a este A noquear Pigginson A ver si puedo ¡Ven Pigginson! ¡Eh! ¡Oh no! ¡Uh! Tengo que ponerme la resortera, ¿va? Se me olvidó ¡Ay, viene, viene! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ah! Bien lo noqueé Bien, entonces Sí le puedo pegar A veces uso la resortera Pero no le pega Vale, pues ahora con esto Ya desbloqueamos lo que es la llave blanca Pero el problema Es que necesitamos la llave azul ¡Ah! Mira que está, que está la llave azul Ok, vale Voy a este A abrir esto Voy a abrir esto de una vez A ver, voy a Abro aquí la puerta Y me regreso por la llave azul Creo que los compañeros ya se fueron, ¿no? Bueno, a ver Quito esto Ah, no Aquí no es Es acá De este lado ¡Listo! Ya, ahí está Ahora vamos a tomar la llave azul Vamos por la llave Eh, ahí voy, ahí voy Vale, viene Pigginson Listo, tengo la llave Tengo la llave, amigos ¡Ay, no! Pigginson Ya venía Vale, con esto Era para A ver Ah, la reja de aquí atrás, ¿va? Bien, ya casi, ya casi Escapamos, amigos Ya que necesitemos La, este, el escape Ahora, espero que Pigginson No se le vaya a ocurrir Que no nos vaya a trollear A ver, ahí voy A ver, ahí me curo Me curo Vale, ahí está, listo A ver, queda aquí Tenemos lo que es ¡Ah, mira la llave, trocas! Bien Ahí está la llave Es para activar el mecanismo De hasta el final Vale, entonces me voy Me voy ya hasta el fondo Vámonos, amigos Vámonos Ya casi tenemos el El este, va Nada más, este, activamos Este, aquí el mecanismo ¡Uy, no, Pigginson! ¡No, no, no! ¡Uy, no! ¿Qué rayos? Eh, ¿por qué se me ve tan rápido, eh? Oh, no, me está siguiendo, eh Me está siguiendo Y atrás de mí Y atrás de mí ¿Me puedo voltear? Oh, sí, ahí está, ahí está Bueno, sí me da tiempo Para entrar y activar esto, eh Vale, ahí voy Ahí voy, ahí voy Vamos, vamos, vamos Sí, podemos activarlo Voy corriendo Vamos ¡Ah! Seré capaz de lograr el escape Vamos, vamos, vamos Bien Ahí está ¡Listo, ahí está! Ya, activado, activado Ahora me largo de aquí Me largo de aquí, amigos ¡Vámonos! A ver, que no me capture Pigginson ¿Dónde está? ¿Dónde está Pigginson? Oh, está en la puerta Está en la puerta A ver, está esperando aquí abajo, eh Vale, ahí está, ya ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Oh, Pigginson! ¡No, no! ¡No, no! No manches ¡Oh, bien escape! ¡Hala! No, ahí viene, viene atrás de mí No, ahí corro, corro Ahora sí ya Nada más vamos por la llave blanca Y escapamos, amigos Escapamos Ya tenemos el escape en nuestras manos No podemos fallar No podemos fallar Vale, ahí voy, ahí voy Vale, vamos, vamos, rápido Bien, ahí está Ya casi, ya casi, ya casi Llegamos ¡Ah! Tengo que pasar a esta parte, ¿verdad? Rayos, rayos, rayos No sé si me da tiempo para agarrar esto Vale, ahí está Listo ¡Ah, no! No agarra Ya blanca, abiertos Ahí está Ya tengo, amigos ¡Ah! ¡Abre! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Me agarró Pigginson! ¡No manchen! ¡No! ¡No! Eh... Ah, bueno, estoy congelado A ver si un compañero viene a ayudarme ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No manche! Ya lo tenía No, que me ayude alguien Que me ayude alguien por aquí ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Miren, tengo la llave Tengo la llave blanca Aquí estoy Aquí tengo la llave A ver, le voy a escribir aquí en el chat Ah, a ver Tengo la llave blanca Ahí está A ver, ayúdenme Ayúdenme Ahí está Listo A ver si me viene a ayudar, eh Aquí la tengo, aquí la tengo ¡No! Cuidado, cuidado, cuidado Ah, a ver Pigginson Necesitamos aquí otro compañero que nos ayude No, si no lo va a capturar Vale, vale Ay, se va corriendo, se va corriendo No manchen No manchen A ver Eh... Ah, a ver si se da la vuelta, eh Se va a dar la vuelta ¡Ahí viene un compañero! Ok Pigginson se fue Ah, no, no, no A ver Ah, no está ahí adentro Eh... No, no, no A ver Ahí va Pigginson Vale, que me ayude Que me ayude estos Vamos, vamos, ayúdame Eso es Bien Ahí está Vámonos Vámonos, vámonos ya Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos Ya a escapar Ahí está listo Uf No manchen Eh, nos salvó una compañera Vale Vámonos de aquí Bien, hay que hacer Bien, hay que hacer el escape Rápido, rápido 50 segundos 50 Ah, la fecha No No manchen No manchen Ah, eso estuvo No manchen Ahí está, ya, ya Vamos a escapar Bien Escapamos Escapamos, amigos No manchen Si vienen a descansarme Bien, ahí está Adiós Eh... Logramos escapar, amigos Al último momento, eh Mira, tenemos aquí abajito La medalla Y tendrá final este capítulo Ah, no, no tiene Miren, pero ya Logramos escapar No manchen Si estuvo muy cardíaco esto Pensé que no iba a lograr Porque me cogeló ahí Este... Lo que era Este Pinson Ah, la no Este capítulo estuvo Muy bueno Y bueno, amigos Espero que este nuevo video Les haya gustado Denle maldita arriba Si les gustó También escríbanse al canal Y recuerden activar La campanita de utilicaciones Para que llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy amigo Razer Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!